El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó una cooperación financiera no reembolsable bajo la modalidad de ayuda de emergencia por un millón de dólares para que su socio no fundador, República Dominicana, le apoye en la recuperación a Haití, en solidaridad y apoyo ante el devastador sismo que secudió el sureste del país el pasado 14 de agosto. El presidente ejecutivo del BCE, Dr. Dante Mussi, expresó que en estos momentos tan difíciles que atraviesa el pueblo haitiano, el Banco Centroamericano de Integración Económica se suma a las ayudas solidarias con esta donación, que saben que el gobierno dominicano hará efectiva de la mejor manera para ayudarle en su recuperación ante la crisis social y económica generada por la pandemia del COVID-19 y agravada recientemente con este terremoto que dejó miles de personas heridas y cientos sin hogar, además de muchísimos daños estructurales. Según la misiva, la donación será ejecutada por las autoridades de la República Dominicana, quienes podrán coordinar acciones para la compra de alimentos, agua potable y bienes de uso primario, medicamentos y utensilios para los albergues, así como insumos para la recuperación de siembras agrícolas afectadas y equipos de fumigación para eliminar plagas, entre otras que se requieran. La Oficina de Representación del BCE en la República Dominicana será la encargada del seguimiento de la cooperación. El pasado 14 de agosto, un terremoto de magnitud 7.2 azotó a la República de Haití y dejó al menos 2.189 personas fallecidas y 332 desaparecidas. Además, 52.953 viviendas fueron destruidas y 77.000 sufrieron daños. Luisa Centeno, Noticias 12.